¡Tipos de gamers! En definitiva, personas como tú y como yo que juegan a la consola Porque todos sabemos que el gamer por excelencia es el de los streamings Que se podría resumir en esto ¡Quepa! ¿Qué pasa familia? Volvemos a estar un día más en el mejor canal de streaming de España Hoy vamos a jugar al Fortnite a ver si conseguimos esa victoria royal ¡Vamos para allá! ¡Pero bueno! ¡Pero qué mierda es esta! ¡Pero qué paso! ¡Qué juego de mierda es este! ¡Pero es que qué! ¡Qué asco! ¡Te lo juro! ¡Punto juego de mierda! ¡Punto juego de mierda! Es que no sé, todo eso lo veo como muy exagerado Yo cuando pierdo soy más o menos así ¡Me cago en! Sí, vale, lo admito Me da mucha rabia perder, ¿vale? Pero ¿y a quién no? ¡A quién no! ¡Mátame! Bueno, calmémonos 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 ¡Vamos a calmarnos! Ahora, en serio, ¿cómo coño se dice? Bueno, da igual Hay personas que cuando están jugando No importa todo lo demás Están sumergidos en el juego ¡Son el juego! Y básicamente has perdido un amigo Oye, tío Vamos a comer con estos al centro ¿Te vienes? ¡Antón! ¿Qué pasa? Yo qué sé, tío Lleva así toda la semana Antón, ha venido Sonia La chica que te molaba Que quiere estar así un rato a solas contigo Uf, está mal, ¿eh? Ya no sé qué hacer ¡La casa se está derrumbando! Nada ¿Qué hacemos, tío? Vale, déjame probar una cosa ¡Pero tío, tú estás loco! Había que acabar con su sufrimiento, tío ¿Tenéis un colega o una colega así? Dadlo por perdido Luego está esa persona Que juega mucho a la Play Pero Que tiene un hermano Y diréis Bueno, ¿qué tiene de malo, no? Tener un hermano ¿Qué pasa? ¿Puedo jugar? ¿No ves que estoy jugando yo? ¡Mamá! ¡No me dejas jugar! ¡Deja jugar a tu hermano! ¡No te vienes una hostia! ¡Me cago en la pu... En serio Es lo peor Luego está el de los cascos Yo creo que es el que más toca los cojones Que yo no sé qué están haciendo Pero, pero Te revientan el oído Tú, tío, va Pero mata lo que lo tienes delante Tío, ¿pero de dónde? Que no lo veo Macho, de verdad Al final perdemos por tu culpa Ya verás ¡Que no lo veo! ¡Tú, tú, tú! ¿Qué es ese ruido? ¡Ah, pero qué es eso! En serio, chavales Parad ya con el ruido, eh Tío, me está reventando el tímpano Tú, Juan ¿Eres tú o qué? No, coño Que yo no soy, de verdad Tú, en serio Parad eso, eh Tío, ¿pero qué le estáis dando? ¿Una paliza al micrófono o qué? ¡Acho, pero de Dios que jajale! Yo no oigo nada, eh Es que vamos a ver A mí me han tenido que operar Tres veces del oído Por culpa de esos ruidos ¿Y qué me decís de esa persona Que cree que su movimiento corporal Tiene algo que ver Con el movimiento del personaje? En fin También están los gamers Que defienden con toda su alma Su juego favorito Y se crea una guerra Que considero innecesaria Tío, tío ¿Nos echamos unos colos? Un PUBG mejor, ¿no? Antes que PUBG Juega a Fortnite Venga, hombre Tú, que el PUBG Tiene gráficos de mierda ¿Qué dices? Se han sacado una actualización Y ahora se ve de puta madre Que me da suda, tío Que es súper lento Porque es estrategia Pura y dura El PUBG Es una mierda Repítelo Las veces que haga falta Es una mierda Será así, hijo de... No tienes nada que hacer contra mí Que te jodan, ¿vale? Joder, sin palas Mierda Vamos a tener que sacar los puños Encantado, amigo Vamos a ver de qué pasta estás hecho Sí, de carbonara, filipollas ¿Pero qué cojones? ¿Un cubo? Donde esté el Minecraft Que se quite todo lo demás En fin, sea cual sea tu juego favorito No hagas caso de lo que digan los demás Es tu puto juego, ¿vale? Es tu juego Déjame vivir Déjame vivir Seguramente vosotros conoceréis Infinidad de tipos de gamers Así que dejádmelo abajo en comentarios Y oye, quién sabe A lo mejor encontramos el gamer definitivo Y nada, ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Pues... ¡BOOM o A A B B ¡Gracias!